¡Hey guys! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien Bienvenidos un día más A un vídeo de mi canal Hoy, viernes, tenemos vídeo Y no sabíamos Qué grabar, entonces Estaba hablando con Espetal, hemos llegado a la conclusión De que vamos a hacer un challenge Hemos pensado que podíamos Empezar aquí en el coche Y la cuestión es que me he traído Unos papelitos aquí Con los nombres de mis amigos Y otros papelitos con el nombre de unas canciones Espe va a sacar un papelito Y la persona que aparezca en el papelito Tenemos que ir donde esté Yo iré callada, llegaré al lugar Y le cantaré la canción Si me sigue la canción, se salva Pero si no lo hace, tendrá que coger Un papelito con otra canción Y llamar a esa persona por teléfono En fin, que no sé si me he explicado bien Pero eso es lo que hay Le he dicho a Lucas que si se quería venir En plan, pues vente y grabamos Pero él no sabe que acaba de entrar en nuestro juego No lo sabes bien, Lucas Así que cuando entre Cuando entre, tú puedes cantar Si no te sigue, tiene que llamar ¡Empezamos el juego! Yo voy a sacar ya mi papel Yo apuesto a que Lucas no va a seguir la canción Yo creo que nadie va a seguir la canción Yo creo que tampoco Esta es la gracia, ¿verdad? Que llamen Bueno, aquí están ya los papelitos puestos De algunos de mis amigos Voy a echar aquí Voy a meterlo ¡Elena! Elena eres mi víctima No rompas más No rompas más Mi pobre corazón Y vamos a sacar ahora el papelito de la canción Que le tengo que cantar ahora a Lucas Que coincidencia Justo ha salido Elena Y Lucas es su novio Que es el que viene en el coche La canción que la tengo que cantar a Lucas La Macarena Pero a ver, yo quiero proponer una cosa Y es que cuando baje Lucas Antes de que se la cante dentro del coche Yo propongo que salgas fuera a la calle Y cuando él esté entrando Te pongas a cantar Dale a tu cuerpo Desde fuera Y bailando Pero no me va a seguir Da igual Así que Vamos a por Lucas Estoy preparada para el canturreo y el baile Preparada para el ataque A ver si ha bajado ya de casa Dale a tu cuerpo Dale a tu cuerpo Dale a tu cuerpo Para darle alegría y cosa buena Ya están acostumbrados ¡No ha cantado! ¿No ha cantado? ¡Tiene que llamar! ¡Joder! ¿A quién? ¡Entra al coche! ¡Entra al coche! Venga, saca el papelito Pero ponte ahí en mitad, hombre Que se te vea la cara Saca el papelito Esa es la persona A la que tendrás que llamar Lo tengo Yo quiero bailar ¡Ah! Esa es la persona Esa es la persona Has cogido el de canción Es que están mezclados Vale Y ahora la persona Quiero bailar La persona es... ¡Oh shit! ¡Joder! Jorge Torres ¡Jorge Torres! ¿Dónde está eso? ¿Me decís Lucas? Lo sabía ¡Oh! ¡Oh my God! Es un chico muy ocupado Pues otro papel Jorge M ¡Jorge M! ¡Jorge M! ¡Jorge M! ¡Jorge M! ¡Ya, bueno! ¡Ese lo coge! ¡Ese lo coge! Al segundo tono lo coge ¿Sí? Yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila Bailándole ¿Qué? Yo quiero bailar Toda la noche ¿Qué? ¿Por no le decís mareando? Baila Es que yo quiero bailar Toda la noche No, cuéntase luego ¡No! 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 ¿Te acuerdas? Sí, tío ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Jorge, tío ¡Era un challenge! ¡Tenías que seguir la canción! ¡Vamos a por Elena! ¡No podemos hablar! Sin hablar, sin hablar nadie Y yo ya le digo no Yo ya voy y digo No, rompa O voy así y entonces le pongo eso para que ya sepa que... ¿Y si hay gente? Si hay gente nos esperamos Pero callaos No rompas nada Es mi pobre corazón No sé qué decir No rompas nada Es mi pobre corazón ¿Qué es eso? ¡Qué cazón! ¡No lo has seguido! No has aceptado la canción No has aceptado la canción Tendrás que llamar a una persona y cantarle una canción ¿Estás preparada? Va a sacar el nombre ¡El nombre! ¡El nombre! ¡Amelita! Pero una de la Barbie o algo así, ¿no? A ver, enfoca De Disney Ahora te toca la canción Hombre, de canción Yo quiero bailar ¿Esta no te digo a ti? Sí Yo quiero bailar ¿Cuál es esa? Yo quiero bailar Quiero bailar, no sé cuál es ¿Cómo no se sabe? Yo quiero bailar Corazón latino No Corazón latino Y no me sé más ¿Cómo no se sabe corazón latino? De David Bisbal O Ave María ¿Cuándo serás mía? Ave María Esa, esa ¿Cuándo serás mía? Esa me acuerdo Ave María cuando serás mía Tiene que acertar como jueves Porque aquí se acaba el juego No No te lo va a coger No te lo va a coger No lo coge Meli Pues Pablo A Pablo Ave María Ave María Ave María ¡Cuándo serás mía! Si me quisieras Si me quisieras ¡No! No te lo doy ¡No! ¡No te lo doy! ¡Sí! ¡Sí! ha ganado el premio esta tarde te detrás conmigo Pablo, has seguido la canción el único como se siente la semana tiene ni idea nos vemos luego Ale venga chao ha ganado Elena este era el video de hoy el challenge este que nos acabamos de inventar, me encantaría que os inventaseis challenge y me lo dejáis en los comentarios y yo los podré hacer con mis amigos así que dejadme aquí propuestas de cosas nos despedimos aquí los 4 fantásticos y nos vamos a ver muy pronto en el próximo video chao